Hola, soy Antonio de Fernández, CTO de AteSistemas y quería comentaros que estamos preparando este año la segunda edición del DevOps Spain, va a ser el 28 de febrero en el Palacio de la Prensa. Vamos a duplicar de 200 a 400 asistentes y tendremos más de 15 charlas donde vamos a recorrer todos los aspectos de la filosofía DevOps. La idea es ver una panorámica completa de la actualidad del mundo DevOps, pasando desde temas de cultura y organización a temas de diseño y arquitectura, operación y monitorización, construcción y despliegue y verificación y testing. Con lo cual os invito a que vengáis y podáis disfrutar un poco de una visión panorámica de todo lo que rodea el mundo DevOps. ¡Os esperamos!